Ha sido una buena temporada para todo el equipo y lo único que queremos es cerrarlo bien. Sí, claro, creo que sí, que vamos a deber muchísimo. La verdad, el equipo se vea muy bien y al final creo que el estrés, no sé, la presión o lo que haya sido, ahí nos caímos un poquito, pero la siguiente temporada creo que nosotros ya estamos también pensando en eso, de hay que exigirnos y seguir trabajando fuerte para eso. Sí, pues ahorita te digo, ha sido una etapa un poquito difícil y bueno, el fútbol la verdad es muy cruel, si no estás jugando y no estás haciendo las cosas bien, te limpian. Entonces ahorita, desde ahorita ya todos, muchos están creo que exigiéndose mucho y así, pero te digo, es decisión también del técnico que venga o lo que sucede ahí. No, no creo, creo que tal vez no hubo una, hay muchas cosas en realidad, creo que fue una combinación de varias cosas, tal vez muchos partidos no se dieron, tuvimos partidos para ganar, pues no podemos salir a no buscar el partido, tenemos que salir a buscar el partido.